¡Hola mi gente! ¿Cómo están hoy? ¿Cómo están el día de hoy? Hoy vamos a reciclar tres latas de estas que son estas de durazno, estas de ensalada de frutas, esta también es de cóctel de frutas. Vamos a reciclar estas latas y las vamos a dejar, vamos a hacer un jarrón muy 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 bonito, decorativo para que ustedes vean que tenemos que cuidar el medio ambiente y que podemos hacer con estas latas preciosas cosas. Así que yo hoy voy a reciclar estas latas, no le sacaba antes el papel porque quería mostrarles que son las latas de ensalada de frutas. No importa si no le salen algunos pedacitos así porque luego le vamos a hacer carta a testa, así que no importa si le quedan algunos pedacitos o restitos de papel. Le vamos a sacar todo el papel, así. ¿Por qué le saco el papel? Porque esto no, solamente trae pegado un pedacito aquí, después el resto no, así que se podría, podría correr el riesgo de después salir, levantarse toda la carta a testa y todo eso. Entonces le saco todo lo que puedo. Así de esta forma. Lo primero que vamos a hacer es dejar una con fondo, le vamos a dejar una lata con fondo y luego las otras dos latitas las vamos a ahuecar. Estas ya se estaban herrumbrando un poquito, luego las vamos a pintar con una pintura en aerosol que entonces eso va a hacer que no se siga herrumbrando. Una vez que tenemos así las latas, le vamos a poner este segmento de contacto, le vamos a poner aquí y vamos a pegar unas de las latas aquí, la otra vamos a pegar aquí. Siempre con el segmento de contacto, como les dije, para que nos quede de este alto, de este tamaño, las tres latas. También vamos a armar una parte como, una parte así en cartón, aquí es como ovaladita las puntas, no sé si ven que está como ovaladita, hice como un cuadrado, luego le corté ovaladito, porque estas tres latas, perdón, estas tres latas van a ir aquí arriba. Aquí arriba van a ir las tres latas donde luego vamos a trabajar para decorarla. Tenemos que pegarlo, bueno, de esta forma como le estoy diciendo, para luego poder hacerle la cartapesta que se la vamos a hacer con servilletas de papel y cola diluida en agua. Yo se los muestro cuando esté un poquito más avanzado. Bueno mi gente hermosa, una vez que tenemos las tres latas así, como están viendo de esta forma, lo primero que voy a hacer es ponerle un aerosol en color negro. Como les digo siempre en cada uno de mis videos, ustedes son dueños de elegir el color que le ponen a sus trabajos. Yo a mí me encanta como queda el negro, aparte el diseño que le voy a hacer arriba, va a quedar muy bonito con este negro. Todo lo que, la decoración que le voy a hacer, así que lo voy a pintar así todo en color negro completamente a todo mi trabajo. Lo voy a dejar secar muy bien y una vez que esté seco, les voy a mostrar cómo lo vamos a decorar. Bueno mi gente hermosa, mientras dejamos secar el jarrón que lo pintamos en color negro, yo les voy a mostrar que aquí tengo porcelana fría también en color negro. Lo que voy a hacer es, voy a estirarla y luego yo agarré una muñequita que es de mi hija, Indiana, a la que le voy a sacar la formita del cuerpo. Ya estuve desmantelando un poquito esta muñequita para sacar solamente la formita que yo necesito sacar de este cuerpito, de esta muñeca. Así que voy a estirar la porcelana, no la voy a estirar, yo puse un poquito de aceite. Este aceite para bebé la puse en el cuerpito de la muñeca, es un aceite para bebé. Se está doblando el papelito de la marca. Es un aceite que le ponemos siempre a los bebés, le puse tanto a la muñequita como aquí abajo para que no se me pegue la masa. Una vez así vamos a estirar la masa, no la vamos a hacer muy finita, ni tampoco la vamos a dejar de un grosor muy muy grueso. Pero tampoco quiero que quede muy finita. Vamos a estirar todo lo que podemos la masa. Una vez que tenemos la masa ya estirada, vamos a ver si entra la muñequita que les voy a mostrar. Yo ya le saqué los bracitos. Le saqué la parte de los bracitos, le saqué la parte de los bracitos aquí, le saqué las manitos. Que lo vamos a hacer luego por separado. Y solamente vamos a tomar la formita del cuerpo de esta muñequita. La cabecita la vamos a hacer con mi molde que yo tengo. Aquí están las piernitas, así que voy a ver cómo hago para dividir las piernitas. Aquí las voy a abrir un poquitito más para poder dividir las piernitas, que me queden un poquito más abiertas. Las piernas, los piecitos. Así. Vamos a ir moldeando esto todo alrededor muy bien, muy bien, muy bien. Porque luego debemos cortar el excedente. Debemos cortar el excedente. Aquí tengo el molde que yo enseñé a hacer con siliconas y con maicena. Que enseñé a hacer de los rostros. También lo hice con la carita del rostro de una Barbie de mi hija. Yo les voy a dejar por aquí el video cuando enseñé cómo hacer los moldes para rostro. Que yo los uso para hacer los rostros de las africanas. Le voy a poner una sola gotita. Una sola gotita de este aceite para que no se me pegue. Porque no lo estoy usando hace bastante al molde. Y no sé cómo estará. Así que le voy a poner una gotita de aceite. Para que me pueda salir bien la carita. Que me salga bien, bien, bien este rostro. Entonces le voy a poner un poquito de aceite también aquí adentro. Para que no se me pegue y me salga bien rapidito. Estos debemos seguir moldeando. Seguir moldeando. Estoy esperando que la porcelana está muy blandita. Por eso es que no lo estoy haciendo. Pero debemos seguir moldeando. Porque debe quedar bien, bien, bien prolijito. Para que luego podamos cortar. Hacemos una pelotita bien, bien amasadita. Que no quede arrugas, que no quede nada. Porque recuerden que tenemos que hacer la carita. Vamos a introducir en nuestro molde. Y vamos a hacer presión. Mucha presión porque se debe marcar muy bien esta carita. Vamos a hacer mucha, mucha, mucha presión. Y luego la vamos a sacar. Y ahí ya tenemos la carita. Como ven, súper bonita. Ahora lo único que queda es acomodar la parte de atrás. Está brillosito por el aceite que le pusimos luego de cebada. Ahora vamos a sacarle aquí atrás todo el excedente que queda. Porque luego debemos ponerle esta cabecita a esta muñequita que estamos haciendo, ¿no? El cuechito y la cabecita. Así, de esta forma vamos a cortar. Y les voy a mostrar cómo queda de perfil. Así nos tiene que quedar de perfil. Porque luego esto lo tenemos que pegar sobre nuestro jarrón. Así que vamos a ir acomodando su cuerpito. Que quede muy bien, muy bonito. Y lo dejamos secar para luego poder hacerle los bracitos, el cuechito y incorporarle la cabecita. Aquí me faltó hacer presión. Así que voy a hacer presión aquí. Corto. Y voy guardando todo el excedente de porcelana para que no se encheque. Así de esta forma vamos a ir cortando todo el cuerpito de esta muñequita Barbie. De la misma forma que acabo de hacer todo el cuerpito, voy a hacer los bracitos después que los vamos a incorporar. Lo voy a hacer también con porcelana fría. Le voy a poner un poquito de porcelana fría aquí arriba. Y lo voy a hacer a los bracitos. Estoy tratando porque mi porcelana está muy blandita. Entonces tengo que dejar que le agarre un poquito el aire y se seque un poquito más. Porque de lo contrario no estoy pudiendo cortar muy bien. Así que voy a dejar que seque un poquitito al aire. Para poder cortar bien esta figura y que nos quede súper bonita. Bueno mi gente hermosa. Una vez que tenemos así nuestro jarroncito todo bien en negro. La parte de abajo también bien pintadito en color negro. Pero lo que vamos a hacer es vamos a pegarle la silueta que yo ya la saqué de la muñeca. La saqué a la silueta. Vamos a pegarla aquí con un pegamento de dos componentes. Así que primero le voy a tener que poner. También le vamos a poner la cabecita aquí arriba. Pero tenemos que hacerle el cuechito un poquito más largo. Luego tenemos que hacerle la manito también. Lo que yo voy a usar es este pegamento que es de doble contacto. Que es muy bueno como les dije. Lo estoy usando últimamente porque no es muy bueno. Yo voy a poner este pegamento toda la vuelta aquí. Para poder pegar este cuerpo de la muñeca. Este medio cuerpo porque le falta todavía las manos, la cabeza. Le voy a poner todo, todo, todo el pegamento aquí. Para marcar la zona primero donde debo poner en las latas. Al ponerle aquí luego lo apoyo sobre las latas para marcar donde va a ir. Entonces ahí le pongo el pegamento sobre la lata. Yo lo voy a poner aquí. Lo quiero poner ahí. Entonces voy a marcar que se me marque un poquitito. Levanto. Y ahí es donde yo voy a poner el pegamento. Bueno, una vez ya seco el pegamento, ya pegué la figura aquí. No se ve, no se nota muy bien porque todavía falta pintarlo. Cuando lo pintemos se va a notar. Pero como aquí a mí me quedó el cuello muy chiquitito. Todavía se está pegando. Le voy a ir muy cortito, muy cortito el cuello. Yo para ponerle la cabecita, si le pongo la cabecita ahí es como que me va a quedar bastante deforme. Entonces tengo que alargarle un poquitito el cuello. Así que voy a poner un poquito de cola blanca aquí. Para armarle el cuecito un poquito más largo. Porque no quiero que me quede como deforme el trabajo. Entonces yo le voy a poner un pedacito de porcelana fría. Que está blandita. Y voy a unir aquí para hacerle el cuello. Y voy a medir más o menos. Una vez que tenemos así, la cabecita la vamos a pegar de la misma forma porque ya está seca. De lo contrario, si está húmeda la cabeza yo la pego con cola blanca de carpintero. Pero como la cabecita ya está seca, tengo que pegarla así o sí con este cemento de contacto. De lo contrario no me quedaría. También le voy a poner en la parte de atrás de la cabeza. Voy a dejar secar unos minutos y luego le agrego la cabecita. Bueno, ahora sí vamos a hacer un poquito de enchastre. Que yo tengo aquí un tapercito que voy a usar. Voy a poner un poquito de cola. Cola blanca de carpintero. Porque tengo que mojar una tela. A ver si le puedo dar un poquito más de color. Porque la tela que tengo es esta tela de liencillo. Esto es un liencillo que yo ya recorté un pedacito de este liencillo. Para ponerle a este tipo muñeca que estamos haciendo en el jarrón. Le voy a poner un poquito de rojo a ver si se pinta un poquito más oscuro. De lo contrario lo vamos a tener que pintar cuando esté seco. Pero vamos a probar igual poniéndole a la cola un poco. Una vez que tenemos bien mezcladito vamos a meter la tela. Yo porque quiero que quede con un color más rojo. Vamos a tratar de ubicarle la telita. Para tapar su cabecita un poquito como si fuese un turbante. Pero con la misma tela vamos a hacer todo el trabajo. Yo voy a poner más o menos desde aquí. Voy a meter estas hilachitas para adentro. Porque es de lo que corté la tela. Vamos a poner como su turbante aquí. Vamos a tapar uno de sus pechitos. Uno de sus pechitos los vamos a tapar. Aquí en la cinturita lo vamos a poner bien. Que se le marque la cinturita. Esto debemos dejar secar luego más o menos un día. Ahí. Y que se marque bien la cintura. Tapamos esta parte de aquí. Tapamos un poquitito su pierna. No mucho porque quiero que se note que es mi rostro. Luego le vamos a poner los manitos. Bueno mi gente hermosa. Les voy a mostrar como quedó mi jarroncito. Así como lo están viendo. Aquí arriba le puse, bueno, como ya saben, en muchos de mis videos les puse, le pongo toda la vuelta una rosquita. Luego con la tapita de la lapicera le hago un agujerito. También le hice unas hojitas aquí muy fáciles. A ver si lo puedo apoyar así para mostrárselo. Unas hojitas muy fáciles que le puse toda la vuelta para decorar un poquito más. Ahí está la muñeca con su ropa, sus piernas, la ropa que cae por todo el piso. Yo también le puse aquí como varillitas de tacuara o de bambú. No sé cómo le llaman. Yo traté de que quede como que si fuesen varillitas de bambú. Así. Toda la vuelta. Y en la parte de aquí adelante. A ver, lo voy a bajar así, así. En la parte de aquí adelante ya le puse pegamento. Porque yo hice unos cacharritos. Yo enseñé en un video cómo hacer cacharritos. Les voy a dejar por aquí el enlace del video. Ustedes hacen clic en este enlace que yo les dejo. Y los lleva directo al video donde yo enseñé cómo hacer varios cacharritos. Para cualquier tipo de trabajo que ustedes quieran decorar. Yo ya le puse un pegamento de contacto. Un pegamento de contacto para pegar los cacharritos aquí. Una vez que pegamos los cacharritos así como están viendo en la parte de abajo. Aquí en la parte de abajo también le puse una tirita. Que ahora cuando le pongamos el color va a quedar súper bonito. Yo a mí me encantan estos tonos. Me encantan estos colores. Por eso es que siempre uso estos tonos. Yo en este caso hoy voy a usar color oro. Pueden usar acrílicos con la técnica de pincel seco en color oro. Este es un oro rico. O pueden usar purpurina si tienen purpurina. Lo que yo voy a hacer es empezar a ponerle a todo mi trabajo este color oro. Vamos a empezar por aquí por las hojitas para que ustedes puedan diferenciar y ver las hojitas. Y también voy a agarrar con el dedo para ponerle aquí. A mí se me hace mucho más fácil con el dedo trabajar con el dedo que con el pincel. Porque ya estoy acostumbrada. Así. ¿Ven? Más rápido también. Lo hago mucho más rápido con el dedo. Las hojitas. Y toda la parte del cacharrito. Perdón. Del jarrón. Lo que hicimos aquí que son. En mi país le llamamos tacuaras. Y en otros lugares le llaman bambú. Cañas de bambú. A las cañas de bambú también le vamos a poner el oro. Toda la parte de aquí. Miren qué rápido que se hace con el dedo. Lo rápido, rápido, rápido que va. ¿Sí? En las partes que no puedo entrar con mi dedo. Voy a entrar con el pincel. ¿Sí? Bueno, mi gente hermosa. Les voy a mostrar cómo queda mi trabajito terminado. Lo tengo que poner así para que se vea. Porque como es muy, muy grande. No se nota muy bien. Así que lo tengo que poner así. A ver, voy a correr mi purpurina, mi acrílico. Así para que ustedes logren ver cómo quedó el rostro con la carita que hicimos. Cómo quedó su cuerpito. Que tapamos toda esa parte. Sus piernas. Los cacharritos aquí abajo. Los cacharros. Y toda la vuelta le pinté en color oro. Así como están viendo. Miren qué fácil que es reciclar estas latas. Que casi siempre tiramos a la basura. Contaminamos el medio ambiente. Y podemos hacer un trabajo súper fino. Súper elegante. Para poder regalar. Y súper original. Porque como les digo. Ustedes ya saben que son piezas únicas. Que las hago yo. Aquí le pueden poner en la manito de la chica. Le pueden poner unas flores. Unas flores. Unas florcitas. Yo le voy a poner unas florcitas. Después aquí en las manitos. Le voy a poner como que sostiene unas flores. Miren qué bonito que queda. También no se olviden. Que siempre que hacen un trabajo. Lo deben barnizar. Yo barnizo todas mis piezas. Después de terminadas. Siempre utilizo barniz en aerosol. Pero ustedes pueden usar cualquier barniz. Que ustedes tengan. Siempre, siempre, siempre. Hay que barnizar las piezas. Para que nos duren más tiempo. Para poder limpiarlas. Y todo eso. Como les digo. Siempre en cada uno de mis videos. Espero les haya gustado. Me dejen sus deditos arriba. Me dejen sus comentarios. Que yo me los leo a todos. Y les dejo muchísimas bendiciones. Para todos, todos, todos ustedes. Todos mis suscriptores. Para mis amiguitos que están enfermos. Para los que están sanitos también. Para todos, para todos, para todos. Sobre todo para mis amiguitas. Que sufren de fibromialgia. Que constantemente estamos hablando. Me cuentan sus problemas. Para todas ellas también. Muchísimas bendiciones. Que Dios me las bendiga. Y que se encuentren todos bien. Yo no estoy haciendo muchos videos. Porque ya saben que no ando bien. Que tuve un accidente. Y bueno, les voy a mostrar cómo. Después voy a dejar. Ahora la noche les voy a dejar una foto. De cómo tenía mis piernas el miércoles. Bueno, hoy es viernes. Les voy a mostrar cómo tenía mis piernas el miércoles. Entonces yo tengo. No puedo estar mucho tiempo parada trabajando. Entonces me cuesta muchísimo hacer videos. Que es lo que yo más amo hacer. Lo que yo más amo hacer. Pero de a poquito voy haciendo. Y trataré de hacerle también cositas navideñas. De a poquito. Y también cositas recicladas. Como las que están viendo ahora. Bueno, les dejo un super beso. Un super abrazo. Los quiero con todo mi corazón. Y nos vemos en el próximo video. Chau, chau. 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 ¡Gracias!